En Patriotas FC.com hablan los hinchas después del partido con Atlético Caramanga. ¿Cómo le pareció ese empate? ¿Su nombre primero que todo? Mi nombre es Álvaro Rodríguez, hincha número uno de Patriotas Boyacá. Espero que para este año no vayamos a quedar pendientes de un punto ni de diferencia de goles. Pues el partido en sí me pareció, bueno por el trámite se hubiera podido ganar el partido. Sino ya cuando estábamos con el 3-2 hemos debido de pronto esperar un poco ya. Porque faltaban como 15 minutos para la terminación del partido. Nos fuimos a buscar el cuarto y desafortunadamente vino el empate de Bucaramanga. No sé por qué el técnico no se dio de pronto cuenta que jugaban era el contragolpe nomás. Entonces donde hubiéramos parado el equipo de medio campo hacia atrás hubiéramos podido ganar. Pero bueno, ya son situaciones que se nos escapan y ya toca reemplantear todo. Porque hay que ver que somos seis goles en dos partidos. Bueno, y de los nuevos jugadores ¿quién le llamó la atención? ¿Quién le gustó? Pues de los nuevos jugadores, si Barwin se me hace que va a ser un buen jugador. Carlos Díaz, pues, Anderson Zapata, pues, se ve, pues, creo que es un buen jugador porque de las referencias que cuando lo estuve viendo en Bogotá cuando actuó con Millonarios, era bueno. Pero yo creo que tiene que tomar su nivel. De resto, pues, de nuevos así, Kevin, no, bien, bien, yo creo que también puede, yo creo que el equipo puede funcionar. Y es el anhelo de todos los hinchas que pueda de pronto llegar a hacer una buena campaña, mi estimado Fabio. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, Fabio, muy amable por la entrevista.